Música Amigos, ¿cómo están? Miren, esta es la Movistar Arena de Bogotá. Música Próximamente los Aguilars estarán en Colombia. Ángel Aguilar, su hermano Leonardo Hidalgo y su papá. Y pues ya Pepe Aguilar estuvo dando su recorrido en la Arena Movistar. Ya todos tan emocionados de que los Aguilar estarán llegando hasta octubre. En donde empezará su concierto de los Aguilar. Buenos días a todos, buenos días. Miren, aquí tenemos al Gordo que va listo y preparado. Y ya tenemos la Arena Movistar donde vamos a tocar aquí en Bogotá. Así que estén muy pendientes porque habrá muchas noticias de todo tipo. Desde acá, desde Colombia. Música Amigos, ¿cómo están? Miren, esta es la Movistar Arena de Bogotá. Más bien, no es la Movistar, es el Movistar Arena. El Movistar Arena. Vean qué chulada. Enorme. Padrísima. Aquí vamos a estar el 25 de octubre. No se lo pueden perder. Movistar Arena. Bogotá. Ahí nos vemos. Así es, Ángela Aguilar estará presente en Colombia muy pronto. Ángela, pues también quizás esté acompañada de su querido esposo. Pues es más que obvio porque ahora Ángela regresará a los escenarios ya casada. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de que ya estuvo compartiendo Pepe Aguilar en su rueda de prensa? Ahí se encuentran ya los de Colombia entrevistando al más duro de México, uno de los mejores cantantes, Pepe Aguilar. Y que ya muy pronto se estarán presentando en el Movistar en Colombia. Y que, pues sí, quizás sea un sol aún de los Aguilar, obviamente. Así que, ¿qué opinan ustedes acerca de lo que nos estuvo compartiendo Pepe Aguilar?